Bueno, aquí nos encontramos con un grupo de docentes, la profesora Virginia Pastorino, la asistente de laboratorio Beatriz Dios, el profesor Silvio Fagiani y la asistente de laboratorio Clarisa Gómez. Bueno, acá nos van a contar un poquito qué es lo que estamos viendo. Le paso la palabra a Virginia Pastorino. Bueno, ¿qué tal? Esta es una primera muestra de presentación de unos proyectos tecnológicos que elaboramos con alumnos de tercer año del ciclo básico de la UTU. Y en realidad la idea es una primera muestra para después a fin de año hacer algo un poco más detallado y más elaborado. Así que este voy explicando cada proyecto. Este se llama Levitación Magnética. Los chiquilines con los imanes, le encontraron la manera de dejar, esto está flotando en el aire, no está apoyado, o sea, está apoyado pero en un puntito, está flotando. Por los campos magnéticos, las fuerzas se igualan y quedan en equilibrio. Después está este otro, que es una alarma casera. Cuando se pone en la puerta, se abre la puerta, se sale la plaquita, se agarma el circuito y funciona el timbre. Airodeslizador con panel eléctrico, la luz solar hace funcionar el panel, se activa el motor, giran las aspas y se desliza el carrito. Aquí es un semáforo casero que está en elaboración, todavía si bien funciona, hay que terminar los detalles. Después, esto es un ventilador portátil para el usuario de la computadora. Está conectado del puerto directamente al USB de la computadora. Esto es un generador eléctrico que gira y se enciende la lucecita. Bueno, una lámpara también. Después hicieron una aspiradora para aspirar. Tenían que estar los chiquines para hacerlo funcionar, para que hay que conectar acá todas las cosas. Y el último es un insecto eléctrico. Es un insecto eléctrico hecho por ellos. Ahí está. Todo hecho por ellos. Mi ayuda solamente fue darle las ideas y hacer que se juntaran acá, que trajeran un poco los materiales. Pero después lo elaboraron todo ellos, lo hicieron todo ellos. ¿Cuántos alumnos hay aproximadamente en este curso? En cada tercero aproximadamente unas 30 personas. ¿Cuántos primeros hay? ¿Cuántos segundos hay? Son terceros esto. ¿Cuántos terceros hay más o menos? Más o menos. Arriba, profe. Ocho en total. Ocho en total. Sí, más o menos. Entre ocho y diez terceros, ¿no? Más de 200 chiquilines estudiando acá. Sí, en ese nivel, ¿no? En este nivel. ¿Qué oscila en las edades más o menos? 14, 15 años. Tercero ciclo básico. Y debo felicitar acá delante de la cámara a estos chiquilines, que la verdad me emocioné cuando hicieron todos estos aparatos. Porque hablaban conmigo de igual a igual en física. Les preguntaba cómo se podía conectar algo, me lo decían enseguida. ¿Cómo disminuía una revolución? Enseguida me lo contestaban, la verdad que es admirado. Profe, nombre. Yo soy Beatriz Dios, soy la ayudante preparadora junto con Clarisa. Y bueno, nosotros hemos colaborado en lo que pudimos, no sé, aportando los materiales que tenemos en el laboratorio. Bien. Vos sos química. ¿Qué le echamos al mosquito ese para pararlo? Y esperamos a que se le acabe la batería. Y está. Ya está.